¡Le me da el cuadrado! ¿Dos? No, tú no lo agarra ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Uuuuh! ¡Esta es el único que tomamos! ¡Una vallenota! ¿Habrá entre el público un justiciero capaz de restablecer el orden? Mira, allá atrás está un chaycay escondido, amor Sí ¡Nosotros! ¡Hola chicos! El día de hoy, ¿qué vamos a jugar, papá? ¿Es al revés ahora? Sí Bueno, el día de hoy vamos a jugar Paper Mario de Odyssey Geek ¡No! ¡Vamos a jugar Paper Mario de Game King! Ah, es que yo no sabo decir esas cosas, amor Sí, las hemos jugado muchos días Ok, el día de hoy vamos a jugar Paper Mario, chicos La primera parte, la segunda, la tercera Llevamos un chorro de capítulos de Paper Mario de Origami La cuarta, la quinta, la sexta, la séptima Ok ¿Y el día de hoy? ¡Uuuuh! ¡Ja! No te burles, no por el puente ¿Qué hay aquí? Pesca No Ah, tal vez eso era para refugiarnos ¿Le pegaron al bombi? Por andarme burlando de ellos Te dije No había Shy Guys, tramposos ¿Verdad que no? No, es que a veces nos lo ponen diferente Nos ponen diferentes No, ¿verdad? ¿No es así? No Ok, vamos a bajar a estos dos acá abajo Y vamos a poner estos dos aquí ¿Eso está bien, verdad? Sí Y Kevin, tú vas a usar martillazo Ajá ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo ponemos aquí en tu mano? Sí Dale, mi amor Ya no tenemos un dedo con martillo No No Nos acabamos todo en el video pasado, chicos No, creo que tenemos martillo tilín Martillo tilín, pero todavía no Dale Ah, con botas, chiquitín Sí ¿Decisiete? Catorce, diecisiete ¡Uh! ¿Los vamos a derrotar en un turno a todas? Dale Es porque tenemos tres Y van a quedar vivos ¡Uh! ¡Qué buen combatiente eres, amor! He querido tapar El agujero ese que está en la pared Como tipo shuriken Desde que empezó el juego Chicos No, es que no quería enfrentarme todavía a los pupas Mira, está, sigue comiendo a la tragona ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahora sí nos quiere! ¡Ay, embolla! ¡Ay, embolla! ¡Vale a examinar! ¡Mira! ¡Ay, a ti no era, Bumpy! Por fin me desdoblo en qué me había convertido Me conformo con saber que no era un insecto asqueroso ¡Sí, eres un insecto! ¡Por cierto! Soy el instructor de pesca Estoy enfrente del laberinto ninja Pasa por ahí cuando quieras lanzar la caña ¿Ahí? Ahorita vamos a ir Ahora ya nos quiere ¡Qué tramposita, ¿no? Antes no nos quería Ahora sí nos quiere ¡Ah! Yo sé por qué nos quiere ¿Porque les dimos comida? No ¿Por qué? Porque la Olivia la acarició ¿La Olivia? Sí Todos quieren a esa Olivia, ¿verdad? Sí Vamos a subir aquí, al techo Oye, ahí está algo raro ¿Esto? Ajá Vamos a ir con el instructor de pesca ¡Ay, mi pellita mocha! ¡Mi pellita mocha! ¿Qué mocha? ¿Una examina? No, ya se lo había acabado Nos va a pedir más y nos va a morder No Mira ¡Caramba! Un visitante con pase señorial Mi señor, cada intento de pesca cuesta 300 doblones Pero para su excelencia es gratis Puedes pescar cuanto desee Quiero jugar ¿Qué? Y el bombi se aleja Ahí va el pecesote ese ¡Uuuh! Una En cuanto lo agarre, le voy a hacer para arriba ¿Dos? No, tú no lo agarra ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Uuuh! ¡El pecesote! ¿Qué tomamos? ¿Una vallenota? No, es un chipsote ¡Era un ninja! No era un pez de verdad Estaba haciendo un truco ¡Era un ninja! Así déjalo Y cuando, en cuanto te agarren ¡Pum! La des para arriba, ¿ok? Yo te digo cuando No, todavía no Cuando yo te diga ahora, ¿ok? ¡Ahora! ¡Era lo pez! Casi abiertas el choi con... Sí, casi abiertas el choi ¡Así! ¡Le va a pegar la caja! ¡Ya le iba a hacer así! ¡Así, mira! ¡Así ya le iba a hacer papá! ¡Así! ¡Pum! Ya nos vamos Sí Gracias por visitarnos Parece que solo cayeron unos cuantos ejemplos falsos Pero aquí está el premio de consolación 100 monedas A lo mejor nos iba a dar un premio algo diferente Pero ahorita lo que ocupamos Es monedas Bueno, es ir allá Y ahí no hemos entrado, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí ¡Ay no! ¡Porque necesitábamos la llave maestra! Mira Yo no te acuerdas que la necesitábamos Mira Te dije Mira Los compadres Es de banquete Mira Ah, ahí es para Ustedes transportarnos Sí, pero no tengo suficiente con Feri ¿Y otro? Papá Y si abrimos todas las puertas cerradas Que necesitábamos la llave maestra ¿Allá habíamos entrado? Sí ¿Ah, no? ¡No! Tengo la lengua como un cenicero De la tierra que traje O si le volvemos a pegar No nos darán algo No creo ¿No? A todo lo que estaba cerrado Y vamos a ir a abrirlo, ¿no? Aquí había algo Que no podíamos pasar, ¿verdad? En esta Ah, sí En la del medio ¿Qué? ¿Necesitamos otra cosa o qué? Aquí no hay nada Mira Mantener cerrada la puerta ¡Entonces sí está abierta! ¡Ah, le pegué! Sí Sí, sí está abierta Nada más que ese El monstruo no nos dejaba Ya Mira, pero aquí hace falta ¿Tal vez la ropa? Cada vez que entro en el laberinto Ninja me pierdo Y tienen que ir a sacarme Es muy divertido Pero nosotros lo jugamos Y no nos perdimos ¡Oh! Ahí había algo colgado ¿Dónde? Ahí ¿Dónde estábamos? A ver Estamos explorando Todo lo que nos hacía falta Chicos Sí Y nos hace falta Necesito a A ¿Cómo le podemos hacer? No ¿Quién sabe? Vamos con los huesitos A ver qué nos dicen Con los huesitos ¿No? Los huesitos Acuérdate que nos sirvieron Para quitarles el hueso ¿Te acuerdas? Sí Mira ¡Ah! Están jugando con la pelota ¡Qué bonito! No como el hueso Que el hueso no puede girar Así de rápido El hueso lo aventaban Por arriba Así ¡Hum! 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 Chicos Nosotros a veces En el patio Nos lanzamos una pelota Así ¡Hum! ¡Ahí te va! Mira Hay muchas cosas Que no habíamos visto ¿Verdad? ¿Ya habíamos entrado? No Mira ¡Oye! ¡Ven! ¡Te dijeron todos! Yo tengo entendido Que la cantidad de tapetes Shuri quien da unos premios Ok Se supone que la cantidad De tapetes que hay Tal vez ahí Ahí se mira algo blanco Es el número de toads Que debe haber En esa cosa En esa cosa Que está en forma De cuadrado No No Bueno Ay Chup chup Será un Un toad En este juego Ya no se sabe Chicos Sí Papá Mándeme Y si miramos No Es que ese shuriken Que está clavado Y se mueve Ahorita vamos Para allá Mira Ese Atrás Ya entramos Acuérdate No Ese Ese de ahí Que se mueve Oh sí Cierto Derrotemos a ese mono Mira aquí De verdad Chicos Los derrotamos Sin esfuerzo ¿No crees papá? Sí A ver Me volvieron a quitar Mi sabutón Ah el sabutón Es el tapete Uff Que como es Este sabutón Como que Que es un sabutón Pues estos cojines Para entrar sobre el tatá Mi amigo A lo mejor Y si le traemos El de un lado No creo que se pueda llevar ¿No? No Ya nos hubieran dado La opción de agarrarlo ¿Verdad? Sí Bueno Vamos a ir acá Ahí te refieres Ah No mira Por el otro lado Vamos a hacer solo eso Y nos vamos a despedir No Háganse para allá ninji ¿Qué? Ah 100 pesos Chicos Nos hacían Por fin regresó El encargado Del dojo shuriken Alguien lo habrá Despertado Nos hacían falta Muchos Tuats Muchos Tuats Ahí van a estar afuera Los ninjis ¿Verdad? Ah Son ninjas Y no nos vieron A ir Para acá Chicos Esta parte Ocupábamos La llave Maestra Del parque Shuriken Ahora vamos a hacer Esa Y la otra Sí Ok Ok Aquí Miren Tenemos tres opciones Tenemos Ahí era lo de los dobles ¿No? Mira no se puede abrir Ok De algo amarillo Si nosotros Los tres están en verde Ok Acá Falta uno Ajá Son dos Cuatro Seis Y dos Cuatro Mira esto Está cerrado La tetera Y el palito Ya están igual ¿No? A ver Fíjate Cómo está En la otra parte Entonces no se puede abrir Mira ¿Qué? Está al revés ¿Qué está al revés? El palo Mira Está así Y el otro Está así Le pegamos Ahí A ver ¿Qué pasa? Allá El palito Estaba así Correle Beto No hice nada Alguien dijo No Allá Métete Alguien había dicho Yo Ajá Métete ya Amor Eso ya le estuve pegando Yo ahí ¿Y qué nos va a dar? Un corazón Big Máxima Cinco Oh Somos mapu 150 No Sí 105 105 Mira Cuidado Lo quería destruir No se puede destruir ese amor Ni que para el monstruo ¿Verdad? Vamos a ir Vamos a ir ¿Ahí? Mira Acá ¿Qué hay? Esta de aquí Chicos Pero primero Papá En el siguiente capítulo Nos vamos a meter al castillo ¿No? Ya nos vamos a meter ahorita A ver qué hay Nos vamos a meter aquí Dice ¿Es un objeto? Ahora se salió Olivia ¿No lo había visto? Uh Abrió Sí Con que hiciera Una llave suprema De verdad Bueno Finalmente Podemos ir a rescatar A los demás Toads Y deshacernos De la serpentina Claro que sí Niña Suena fácil Espero que también lo sea No sabemos ¡Hala! ¡No! Oh Todo está bien Todo está bien Gran teatro imperial Tengo miedo ¿Todos ellos nos van a atacar? Yo creo que sí Dale ¡Yo me enfrento a todos ellos! ¡No! ¡Todos! ¿Qué pasó? Salimos huyendo ¿Pero por qué? Dice Espera ¿Me déjalo Leo? ¡Ay no! Hay demasiados ¿Cómo puede haber tanta maldad Concentrada en un solo sitio? ¡Ey! No podemos pasar así como así Estos rufianes nos aplastarán Apenas nos vean Tiene que haber una manera De pasar ¡Ah sí! ¡Las caretas! ¡Las que habíamos conseguido! ¡Ay! ¡Con la de Gumba! ¡Sí! ¡Ey! Buena idea Esa cabezota Que vemos todos Esa cabezota Que vemos todos Mira Chicos no tenemos idea Que eso teníamos que hacer ¡A ver yo! Ahora sí dale ¡Oh! 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 ¡Somos un toad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tú! ¡Cómo si nada! Dale Métete para allá ¡Me va a dar algo! ¡No se le vaya a salirla, Olivia! ¡Despacito! 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 ¡Oh! ¡Tongue, Juan! Oye, no nos fijamos por los lados A ver si había algo Papá Nos fuimos así ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué estrés! No por creer Que logramos pasar Niña ¿Todo bien? ¿Por qué no nos da la espalda? ¡Ay! Porque si vuelvo a ver Esa cabezota Aunque sea de reojo Me muero de la risa ¡Quítatela, Mario! ¡Rápido! Vamos a guardarla A ver ¡Puesala un poquito! Bueno, pues ya estamos Dentro del castillo ¿Dónde tendrán secuestrados A los Toads? No sé La serpentina estaba enrollada En el tejado ¿Habrá escaleras O ascensor? Ahí Ok Aquí tenemos que darle la vuelta Así Así También la podemos dar recto Ah, no Esa es la serpentina Dice Función del día Asientos libres Muy pocos Comienzo ya mismo O sea que en este momento Comienza una función Vamos a verla Vamos a ver la función Ahí voy Vamos a guardarla aquí chicos Vamos a ver la función Vamos a ver si podemos ver la función Y nos vamos a despedir ¿Ok? Ya logramos entrar a donde queríamos Sí Y no hay nada otra cosa oculta ¿Verdad? Cuando empezamos Este mundo A ver Estimado público La función especial va a dar comienzo En breves instantes No demoremos más la espera Háganle el favor de ocupar Sus asientos De una vez ¿Escucharon eso? Parece que hay una función especial Justo ahora Ya sé que iremos rescatar a los toys Y destruir la serpentina Pero Ay, qué dilema Vamos Quiero ver la función O tal vez nosotros Vamos a hacer una Todos los toys Mira Allí hay uno enrollado Sí Pues asunto resuelto Ahora podemos quedarnos De la función tranquilamente Vamos a sentarnos Solo quedan Tres asientos libres En primera fila Y es para nosotros Entendemos que El apoyo se necesita Pero esto ya es mucho Vamos a hacer Tres asientos Algo nos van a hacer Porque son tres asientos Para nosotros, chicos Sí Nos va a salir un bus Vamos Que comience Baja la bus Niña Que ya va a empezar Uy Perdón Es que todo el mundo Está tan callado Hablando de eso ¿Por qué todo el mundo Está tan callado? Los toys suelen ser Bastante alegres Y ruidosos ¿No? ¡Ah! Te dije Algo estaba pasando Están amarrados A los asientos Ahora dudo que Está incómodo Son todos los ninjas Todos los normales Creo que no Parece un material más elástico Queridísimo y secuestrado público Recordemos brevemente Las normas de conducta Durante la función Queda terminamente Prohibido introducir alimentos Y bebidas del exterior Tomar fotos con flash Y abrir el menú En el transcurso del espectáculo Sin más preámbulos Los dejo con la función especial Que la disfruten A ver Va a ser algo malo ¿Verdad? No Mira está amarrado Es que A lo lejos En la arida llanura Ah Asoma Un pequeño poblado Allí Siempre se había vivido Sin lujos Pero en paz Más todo cambió Ojalá que ese forajido fanfarrón Nos dé un poco de tregua Eso espero Cada vez que aparece Por el pueblo Siembra el caos Qué raro No veo geishas Ahí viene el pistolero Sálvense quien pueda ¿Quién es el pistolero? ¡Ah! Un gumba vaquero Sí Un gumba vaquero Ayuda 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 al serpiente en mi bota La bolsa O la vida Miserables Miserables Y rápido Que tengo Y rápido Que tengo Uf Qué buen villano Oh no Pobres de nosotros Estamos condenados Dicen los Chaigan ¿Habrá entre el público Un justiciero Capaz de restablecer el orden? Mira Allá atrás Está un Un chaica Ahí escondido Amor Sí ¡Nosotros! Chale Por valiente Mario Por valiente Mario Nos van a venir matando No creo Yo soy el valiente Vaya Vaya Pero si tenemos Visita ¿Cuáles son Tus últimas palabras? Caramba Nos salió Bravucón Muy bien Tú te lo buscaste Vamos valiente Te reto a un vuelo Oprime A cuando veas fuego Repito Oprime A cuando veas fuego ¿Listos? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El leo le aprieta Ante ese gatillo Y hace confeti Al morajero! Gracias al justiciero Sin nombre La paz vuelve a reinar En el poblado Y ahora nos tenemos Que enfrentar A todos los demás Supongo Ja 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 No enfundes El revólver Tan rápido Pelele con gorra Nooo Nooo Ese que mono Uy Tiene ganas de pelear Creo que ese es un spike Un spike Sí Nada Ahora también Spike de mash Fuego Fuego Una Concentrado papá Agarra Agarra todo Ahorita lo haces tú Dale Agarra todos los Fíjale Ahora sí Por fin el pueblo Puede respirar tranquilo Agarra todo Nos irá a salir Otro forajido Tienes que agarra todo Tienes que agarra todo Ah no Ja 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 Si el vaquero más famoso De todo el condado Mario Ponte en el centro Del escenario Vete al centro Del escenario Mucha igal Hoy fue aquí de machero Juan Tú también lo tienes que rotar Mis confinches Eran unos novatos Prepárate para morder el polvo Cuando diga fuego Le picas a la Ni antes Ni después ¿Listos? Cuando yo te digo O tú lo haces Tú me dices Ok Ahora ¡Aaah! ¡Qué bueno! El Kevin es el mejor Maquero de todo el oeste Oye mira La rama se convirtió mucho Vamos a agarra todo El papel Finalmente La concordia Y el orden Vuelven a imperar Imperar en el poblado Gracias por todo Justiciero Sin nombre Es decir Mario La función debe continuar Mario Vuelve a tu asiento Por favor Ya nos bajaron ¿Perdón? No vamos a desgarrar Todo esto chicos Pero Pero Como los héroes Que somos Nos merecimos Todo el confeti Mira Los ninjis Eres lo máximo Cuando salgamos de aquí Te reto un duelo ¿Sí? Eres un gran actor Mario Que callito Tú te lo tenías ¿Qué? Olivia Nos va a retar un duelo Eso no es lo que habíamos ensayado Panda de inútiles Tenía que hacerlo pedazos Cómo detesto la improvisación En fin Pasemos al siguiente acto Y asegúrense de que esta vez Si sufra un accidente Jeje Nos van a volver a pasar A continuación Vamos a subir al escenario superior Permanezcan bien atados Permanezcan bien atados a sus asientos Gracias Estamos en el primer piso Chicos Ahora vamos a subir al segundo Ahí se miró Un uno Ahora dice Ahora dice Es un segundo Un ascensor Que divertido Así vamos a alcanzar Las serpentinas Rapidito La que rescatamos Te acuerdas La que estaba muy herida Mira Los copas bailarines Hola muñeca Estás de suerte Tú y yo Nos vamos de fiesta Verdes contra rojos Rojos bailarines también Olvídalo amigo Esta belleza Viene conmigo Largo de aquí Calma chicos No se emocionen Me halaga tanto interés Pero no son mi tipo Lo que yo busco Es un hombre de acción Un aventurero Resolutivo Y con experiencia Y por suerte Tengo entendido Que entre el público Hay un espectador Estrella Que encaja plenamente En la descripción Nosotros Tú Yo no Nosotros No tú Somos los dos Nosotros Los dos Estamos jugando Con Mario Se refieren A nosotros Ok bueno Esto lo vamos a hacer En el siguiente video Chicos Ahorita lo vamos a guardar Y despedirnos Subimos videos De lunes a viernes A las 8 de la mañana Hora de Tijuana México Y despídete Tesoro bello Adiós amigos Lavar y suscríbanse Y Chayito Chayito Chayito